Una vez más, gracias por vernos por este medio. Te comparto en esta hora un mensaje que lleva como título La hija y el hijo obediente agrada a Dios. Toda gloria y honra siempre es para Dios. La hija obediente agrada a Dios también, no solo a sus padres. El hijo que obedece a sus padres agrada a Dios. El hijo rebelde, desobediente, cabezón. No agrada a su madre ni a su padre, le causa tristeza, le causa dolor. Y a usted no le irá bien. Oye jovencitas, hijas rebeldes, desobedientes, que le hacen la vida imposible al padre y a la madre, lo hacen llorar. Se salen con las suyas, se esconden, se van a lugares escondidos. Perderán la virginidad. Y eso es grave. Una mujer debe de llegar al matrimonio con la virginidad. No es lo mismo una mujer que se casa sin virginidad, que una mujer que se casa con virginidad. Cuando un hombre enamora a una mujer, le pregunta, ¿y eres virgen? ¿Has tenido sexo con ningún hombre? Si, tú enamorado, perdí la virginidad. La mujer baja la cabeza, avergonzada. Que lindo cuando un hombre le pregunta a la mujer, ¿eres virgen? La mujer, si, por la gracia de Dios. Dios me ha guardado. Soy virgen. Y hay hombres cuando le preguntan a la mujer que si sos virgen, y ella dice, no, no soy virgen. Le dice, bueno, el camino está abierto ya. Así que tengo oportunidad de estar con ella también ya sexualmente. Porque no es virgen. Pero una mujer cristiana, que viene a Cristo, que perdió la virginidad, se comporta como una virgen. Ningún enamorado, ningún novio, ningún compañero de trabajo, ningún pariente, te va a usar sexualmente. Porque tú te vas a defender con todo. No te dejes usar. Si te dejaste usar porque no eras convertida, porque no eras cristiana, y caíste en la tentación, ahora no. Ahora eres una virgen para Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Amamos a papá. Amamos a mamá. Le obedecemos y le respetamos. A nuestros seres queridos. A nuestros hijos. Pero si los hijos nos piden algo que es contrario a la ley de Dios. No podemos complacer. Amados hermanos. Dios nos llama en esta hora a entender que el matrimonio es algo hermoso. Hay leyes establecidas por Dios para el hombre y para la mujer. San Pablo dice en el capítulo 7 del 1 de Corintio. Cuando la mujer cumpla el hombre cumpla el deber conyugal con su marido. No se niegue el uno al otro sexualmente. Eso es para la vida sexual. No se niegue el uno al otro. Cuando la mujer se niega, cuando la mujer rechaza al marido y busca excusa y busca excusa. El marido se da cuenta. Y si es el hombre el que se niega y que viene cansado, que no tengo fuerza. Un día y otro día. ¿Qué piensa la mujer? Que el hombre está con otra mujer antes de venir a la casa. ¿Qué piensa la mujer? Que el hombre le ha perdido el amor ya. ¿Qué piensa la mujer? Cuando ve todo esto, esto está raro. Gloria a Dios. Por eso hay que cumplir el deber conyugal. Poder en el nombre de Cristo. Hay que cumplir el deber conyugal, hermano. El necesario es cumplirlo. Cuide su hogar. Cuide su futuro. Agrave a Dios. Por encima de papá, de mamá, de esposo, de hijo. De trabajos, de negocios. Dios es rico. Dios es grande. Dios es poderoso. Para suplir toda necesidad. Dice allí. Que otra vez. Abriré camino en el desierto. En el desierto abriré camino. Gloria a Dios. Y ríos. Donde no hay agua. En la soledad. Donde no hay agua. En la roca. Dios hace que la roca brote agua. Dios hace que del desierto salga un río. Alabado sea el nombre del Señor. Dios abre camino donde no hay. Y manda a su ángel delante de ti. Te guarda. En todos tus caminos. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios, hermano. Hay aquí. En el libro de Esther. En esto que vemos aquí. Vemos un plan de Dios. Mire como comienza la cosa. Con una fiesta de seis meses. Siete días más después. Una invitación a su esposa. La esposa se niega. Y crea esto un problema. Y el rey desecha a su esposa. Los amigos del rey. Los sabios le dicen. Búscate otra mujer. Que sí te obedezca. Porque ya esta. Se ha revelado. Y no conviene que sea más tu esposa. Escoge otra mujer que tú la hagas reina. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Si parece bien. Al rey. Verso 19. Salga un decreto real. Que vuestra majestad. Si se. Es que se. Se escriba. Entre las leyes de Persia. Y de media. Para que no sean quebrantados. Gloria a Dios. Que Basti. No venga más delante. Del rey Azuero. Y el rey haga reina. A otra. Que sea mejor que ella. Y el decreto. Que dicte el rey. Será. Oído en todo su reino. Aunque es grande. Y todas las mujeres. Darán honra. A sus maridos. Aleluya. Sabes. Esto estaba escrito en las leyes. De las naciones. Porque era la ley de Dios. Den honra a sus maridos. Desde el mayor. Hasta el menor. Agradó. Esta palabra. A los ojos del rey. Y de los príncipes. E hizo el rey. Conforme. Al dicho. De Memucán. Pues envió carta. A todas las provincias. El rey. A cada provincia. Conforme. A su escritura. Y cada pueblo. Conforme. A su lenguaje. Diciendo que todo hombre. Afirmase. Su autoridad. En su casa. ¿Están oyendo hermana? Sí. Todo hombre. Afirme la autoridad. En su casa. Que se publicase esto. En las lenguas. De todos los pueblos. Aleluya. Y pasadas estas cosas. Sosegada ya. La ira del rey. Buscó otra vez. A la reina. Bá. Dice así. No. No, no. Pasada la ira. Del rey. Sosegada ya. La ira del rey. Azuero. Se acordó de Basti. Y de lo que ella. Había hecho. Y de la sentencia. Contra ella. Ya se le pasó. La borrachera. Jejeje. Se le pasó. La borrachera. Pero saben. Que lo que ha hecho. Y se acuerda. Del consejo. Que le dieron. Y lo grave. Que fue esto. Y dijeron. A los criados del rey. Sus cortesanos. Busquen para el rey. Jóvenes. En plural. Jóvenes. En plural. Muchas. Muchas jóvenes. Busquen en el reino. Mujeres jóvenes. Aleluya. Busquen para el rey. Jóvenes. Vírgenes. Oye como las quiere. Vírgenes. No usadas. Vírgenes. Aleluya. Puede alabar a Dios. Poder en Cristo. Jóvenes vírgenes. De buen parecer. Y ponga al rey. Personas en todas las provincias. De su reino. Que lleven a todas las jóvenes. Vírgenes. Oiga. Todas las. Eso era muy grande. El continente. Aquel país ese. El imperio. Era muy grande. Y buscaron vírgenes. De todas partes. De buen parecer. Desusa. Residencia real. A la casa. De las mujeres. Porque él tenía muchas mujeres. Guarda. De las mujeres. Aquí llamaron a Egay. Guarda de las mujeres. Eunuco del rey. Y que le den atavíos. Conforme hacían los gentiles. Que se ataviaban con joyas. Y con todas esas cosas. Y. La doncella que agrade a los ojos del rey. Reine en lugar de Basti. Esto agradó a los ojos del rey. Y lo hizo así. Y había en Susa. Residencia real. Un varón judío. Cuyo nombre era. Mardoqueo. Hijo de Jair. Hijo de Simei. Hijo de Cis. Del linaje de Benjamín. El cual había sido. Transportado desde Jerusalén. En el cautiverio. Con los cautivos. Que fueron llevados a. Conjeconía. Rey de Judá. A quien hizo. Traspasar. Nabucodonosor. Rey de Babilonia. Y había criado a este hombre. Este hombre como se llamaba. Como se llamaba. Mardoqueo. Había. Criado. A Abasa. Como se llamaba Ester. Ester se llamaba Abasa. Es decir. Ester. Hija de su tío. Porque era huérfana. Y la joven era hermosa. Era de hermosa figura. Y de buen parecer. Cuando su padre. Y su madre murieron. Mardoqueo la adoptó. Como su hija. Como hija suya. Sucedió pues. Que cuando se divulgó. El mandamiento. Y el decreto del rey. Y habían reunido. A las muchas doncellas. En Susa. Residencia real. A cargo. De Gai. Ester también. Fue llevada. A la casa del rey. Al cuidado de Gai. Guarda de las mujeres. Y la doncella. Agradó a sus ojos. Y halló gracia. Delante de él. Por lo que hizo darle. Aleluya. Lo que quiso darle. Preguntamente a Tavíos. Y alimento. Y le dio también. Siete doncellas. Especiales. De la casa del rey. Y la llevó. Con sus doncellas. A lo mejor. De la casa. De las mujeres. Aleluya. Ester no declaró. Cuál era su pueblo. Su nación. Ni su parentela. Porque Mardoqueo. Su tío y padre. Le había mandado. Que no. Lo declarase. Como Dios. Hace su plaja. Aleluya. Miren. Le voy a leer. Este versículo. Creo que último ya. En el verso 20. ¿Quién me apartará. Del amor de Cristo. Hambre. Desnudez. Cargos grandes. Que me ofrezcan. Buenas posesiones. No tener trabajo. No tener. Ninguna forma. De llevar a mi casa. Sustento. Que me pongan. Un cuchillo en el pecho. Para que renuncie a mi fe. Que me pongan. Una ametralladora. Que niegue mi fe. ¿Quién me apartará. Del amor de Cristo. Ni lo ancho. Ni lo profundo. Ni lo alto. No hay nada. Que nos aparte. Del amor de Cristo. Cuando un hombre. Cuando una mujer. Tiene convicciones firmes. No. Que lleve una religión. Fanáticamente. Tiene una convicción profunda. Una experiencia verdadera con Dios. De que Dios es real. No habrá quien nos haga volver atrás. No habrá oferta de trabajo. De negocio. De viaje a alguna nación. De cargos en política. En vida militar. No habrá nada. De riqueza que nos ofrezcan. De fama. Que nos haga traicionar a Cristo. Traicionar a Dios. No hermano. Del capítulo 2. Y Esther. Según le había mandado Mardoqueo. No había declarado. Su nación. Ni su pueblo. Porque Esther. Hacía. Lo que decía Mardoqueo. Como cuando. Él. La educaba. Cuando era una niñita. Ella obedecía a Mardoqueo. La obediencia. Que linda es la obediencia. Señoritas que están aquí. Vírgenes. Quizás algunas muy jovencitas. Y otras mayores. Que linda es la obediencia. A los padres. Oír el consejo de los padres. Cuando los padres. Son hombres de bien. Madres de bien. Hay que escuchar el consejo de la madre y del padre. Este no era el papá de ella. Este era un padre. Que le había adoptado. Un tío. Era un tío. Gloria a Dios. Él la educó desde niña. Desde una niñita. Él la adoptó. Y la instruyó. Y ya una mujer. Posiblemente. Esther estaba en veintipico de años. Dieciocho. Veinte. Veintiocho años. No nos dice la edad. ¿Verdad? Pero ella no era una niña. Era una mujer. ¿Están oyendo las hermanas? Sí. Y puede alabar a Dios también. Sí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Esther. Esta joven judía. De condiciones. De pobreza. De condiciones. De esclava. Porque así fueron llevados como esclavos. A la tierra. De Babilonia. De media y de Persia. Pobre. Una chica más. Del montón de chicas. Pero temerosa de Dios. Pero temerosa de Dios. Enseñada en la ley de Dios. respetuosa de su padre que la había criado. Un padre que la había adoptado. como ella le obedecido. Como ella le obedecía. Si Dios te habló por medio de ese mensaje. No te olvides, joven, de compartir para la salvación de más almas. La gloria siempre es para Dios y la honra y la alabanza. Bendito sea el nombre de Cristo. Nos estaremos viendo en el próximo mensaje. Que Dios te bendiga grandemente en el país que te encuentres. La gloria siempre es. ¡Gracias!